Hola, mi nombre es Dani y voy a ser el tutor durante esta lista de reproducción en la que voy a explicaros cómo se puede utilizar GitHub. Hoy en particular me gustaría comenzar explicando exactamente qué es Git, uno de los pilares elementales sobre los que se apoya GitHub. Si eres un desarrollador es bastante probable que tengas en tu carpeta personal un directorio llamado proyectos o llamado código o llamado SRC o llamado de alguna forma en la que guardes todos tus distintos proyectos, bien sea proyectos del trabajo, proyectos de la escuela o proyectos que hayas desarrollado tú en tu tiempo libre. Es muy probable que estés orgulloso de cada uno de estos proyectos y que los trates con mucho mimo y con mucho cariño y siempre deseando que no les ocurra nada. El problema es que normalmente el destino, el universo, como lo queráis ver, no nos lo va a poner fácil y va a intentar aprovechar cualquier ocasión para llevarse de nuestro lado esos proyectos a los que tanto tiempo les estamos dedicando. Ejemplo número uno, que casque el ordenador. Este es bastante común, de repente el ordenador falla o de repente el disco duro dice que se va y básicamente perdemos el acceso a todos nuestros archivos y a veces puede salir bien la recuperación pero otras veces es posible que perdamos datos y además de fotos, música, evidentemente sería una lástima que perdiésemos nuestros proyectos. Otro ejemplo más realista evidentemente sería el estar trabajando tranquilamente en un determinado proyecto en un determinado proyecto en nuestro ordenador y pretender realizar un cambio bastante gordo y simplemente borrar mucha cantidad de código por poner un ejemplo para darte cuenta al cabo de 15 minutos que no funciona como esperabas y que te gustaría volver atrás. Pero tu herramienta te dice básicamente que no es posible, que no puedes volver atrás, que no puedes recuperar tu código anterior y te das cuenta que has borrado sin querer un montón de líneas que eran súper importantes y que ya no están contigo o simplemente tu herramienta de nuevo decide darte la espalda y básicamente te quedas con un montón de código que has borrado y que no puedes recuperar de alguna manera. Para eso muchos estarán pensando que la solución es una copia de seguridad y es algo que aparentemente suena sencillo. El problema es que mucha gente la considera una copia de seguridad algo como esto, crear carpetas, de carpetas, de carpetas y esto desgraciadamente no es una copia de seguridad. Esto lo que es es una chapuza bastante gorda pero como copia de seguridad la verdad es que no es todo lo práctico que podría ser. Lo que debería tener una copia de seguridad en general para poder ser aceptable es en primer lugar ser sencilla de utilizar porque si no no estamos dispuestos a utilizarla o pasa mucho tiempo hasta que lo usamos y al final cuando lo queramos usar ya es tarde. Ser intuitivo en general que no nos cueste mucho trabajo utilizarlo y que no nos lleve mucho que pensar. Ser fácil de integrar con nuestras herramientas para poder hacer cosas simplemente pulsando un botón desde nuestro editor sin tener que hacer muchísimas cosas y sobre todo ser fiable. Es decir, poder hacer cosas con él y saber que de alguna manera el código está a salvo y que no nos está engañando y que se va a conservar. Y este tipo de sistemas se consideran sistemas de control de versiones. ¿En qué consiste uno de estos sistemas? Tú estás trabajando tranquilamente en tu proyecto y periódicamente una herramienta se acerca a tu editor y toma capturas de pantalla o por decirlo de alguna manera realmente lo que toma son instantáneas del código con el que estás trabajando. De este modo a medida que tu desarrollo avanza vas teniendo una serie de instantáneas con el estado de tu código en distintas etapas de su desarrollo. De modo que si un día estás realizando un cambio bastante gordo y te das cuenta que no ha salido como tú esperabas, siempre puedes volver a tu historial de diapositivas, mirar una instantánea que sea la que se corresponde con un momento en el que todavía no habías hecho ese cambio tan destructivo y recuperarlo y volver a respirar. Pero además los sistemas de este tipo suelen tener muchas más ventajas, por ejemplo que se integran bastante bien con herramientas para el trabajo en grupo, por ejemplo si estás trabajando en un proyecto en tu trabajo habitual, estás trabajando en un proyecto de la universidad con varias personas y necesitas compartir código fuente. Son bastante fiables para eso y en general gracias a ellas puedes evitar tener que caer en esas herramientas tan antiguas como mandarse código por email o por Skype, cosa que no debería ocurrir a día de hoy. ¿Y esto qué tiene que ver exactamente con Git? Pues que Git es uno de los muchos sistemas de control de versiones que existen. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus características, algunos tienen problemas, cosas buenas, cosas en contra y a día de hoy Git es uno de los más elementales. De modo que si decides utilizar Git estarás siguiendo los pasos de bastantes grandes empresas que han decidido empezar a utilizar Git desde hace ya bastantes años para organizar su trabajo interno y que no se arrepienten de su decisión. ¿Y qué tiene que ver esto exactamente con GitHub? Pues que GitHub es una de las principales plataformas para organizar, colgar, distribuir y trabajar en general con Git. Pero esto es un asunto que ya os contaré en el siguiente vídeo.